Esta película me da mucho miedo, a mi también me da mucho miedo, mejor quítala, sí la voy a quitar Pero ¿sabes qué es lo que realmente da miedo? Has oído hablar del video maldito ¿De qué video hablas? Ese video que ves y que después de verlo suena el teléfono y te dicen 7 días y en 7 días te mueres Qué miedo, es real, yo lo vi hace 7 días ¿Quieres verlo? Aquí lo tengo, hice una copia Pero si lo veo no me voy a morir ¿Cómo crees? No creas que quiero que lo veas porque es la única manera en la que yo me puedo salvar O sea, ¿quieres verla o no quieres verla? Bueno, bueno, justo tengo una videocasetera Lo voy a partir ¿Qué pasó? ¿Por qué se apagó tu tele? No sé, yo creo que se debe haber ido la luz No, no, no Es que a lo mejor está un poco... Pero es que no entiendo por qué quieres que lo veas Es que necesito que lo veas Va de nuevo Se volvió a apagar No, yo creo que deberíamos de ir a verlo abajo Porque sí me gustaría que lo vieras, la verdad Está bien padre, bien divertido Ok, vámonos para abajo Ok, vámonos para abajo No, yo creo que lo vengo a verlo abajo No, yo creo que lo vengo a verlo abajo ¿Por qué? ¿No suena el teléfono? ¿Qué? Es que se supone que ahorita suena el teléfono A ver, voy a verlo yo Ponle play Bueno Siete días ¿Siete días de qué? Para matarte ¿Siete días a partir de hoy? Sí, sí cuentan también Pero viene el día de la candelaria ¿Ese día también lo cuentas? Sí, sí cuentan Pero ella también lo vio ¿Por qué no le hablaste? Ya, perra, cállate Solo hago mi trabajo Me voy a morir en siete días De hecho, siento algo aquí ¿Qué te está pasando? ¡Ay, Dios mío! No puede ser Hubieras visto tu cara Eres una ¡Eres una ¡Mirrosa! Sí, hombre ¡Caigo en tu broma! ¡Ay, no! ¡Ay, voy a hacer palomitas una vez mejor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Morena! ¡Tu teléfono se prendió sola! ¡Ahora! ¡Eres una broma! ¡Morena! ¡Se puso el video! ¡Oye! ¡Ya no te voy a creer nada! ¿Entiendes? ¡Súbame! ¡Súbame el pátalo! ¡Ya te voy a defender! ¡Entrale! ¡Entrale! ¡Ay, Dios mío! ¿Puedes dejar de gritar, por favor? ¡No hace mucho ruido! ¿Qué te va a hacer? ¿Amiga? ¿Estás bien? Bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Fue gracias a que ustedes me lo pidieron, hecho con muchísimo amor. Ya saben que la película de la película del aro es un clásico de clásicos de terror. De hecho, estas películas han marcado mi vida desde que estaba chiquito porque ya ves de que estás en la oscuridad y todos te decían, se te va a aparecer la niña del aro. Tienen que verla, de hecho, la película número 3 ya se estrena este 3 de febrero en los cines para que vayan a verla, está recomendadísima, la verdad. Yo soy una persona súper miedosa, muy miedosa, pero las del aro sí me las aviento. Realmente tienen que ir a verla. Recuerden este 3 de febrero en los cines para que vayan a ver el aro 3. Y pues si me quieren invitar, pues yo acepto mi invitación, ¿eh? Espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo soy Mario Aguilar y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!